Aquí hay que irnos ¿Encender el control? Aperante la batería y no abre la tono, estoy haciendo tu brazo si? abre la tono diceme el sensor al apretar ahi, la delicia le da pero esta desacelerado? no, a ver que esta ahi no le voy a meter la mano enfrente que acelera espera vos No, no voy a tener experiencia hoy ya no revuelque una vez. Ya revuelcó, no aprendes. Una mira revuelcón. Betona toma. Aún estando bueno. Es su último vuelo. Dale más para arriba, lejos quiero ver. Ahí están parejas, lejos. Ahí está parejas. Ahora esta. Dale un poquito para abajo, lejos quiero ver. Ahí está en posición de subida, el solo. Ready. Espérate, loco. ¿Cómo le vas a dar, loco? ¿Cómo le vas a dar a cimbra? Bueno, como que quieres lanzarnos un... No, no es duro. Un lanzamiento de... Como que lo vea de aquí. De Jofón al Picho. Mira, le vas a hacer a cimbra, loco. ¿Pero para arriba, loco? Sí, 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 sí. Ahí. Así que te dio, papá. Bueno, pues. ¿Acelerando? Ya. Listo. Ya, nada. Pero viste que me... Se quebró la parte del frente.